Hola, soy Iván y bienvenidos a este nuevo capítulo que es el uso del método del caso para aprendizaje en asignaturas de medicina apoyado con recursos digitales. Nuestra meta es que tú como docente logres en tus estudiantes una toma de decisiones que puedan realizar análisis y diagnóstico, todo esto mediante casos clínicos que esto les sirva en el futuro de su vida profesional a nuestros estudiantes de la salud. ¿Cómo está y cómo vamos a trabajar? Pues vamos a trabajar en tres sesiones de dos horas cada sesión, en total son seis horas. Vamos a tener tareas asincrónicas y sincrónicas. Las tareas asincrónicas estarán para que tú las veas en la parte de recursos que está con el nombre de la biblioteca Hipócrates Holmes. ¿Por qué se llama biblioteca Hipócrates Holmes? Hipócrates por el primer médico griego y Holmes de nuestro famoso investigador Sharon Holmes. El cual también va a tener el perfil del docente para que tengas una idea. En este caso el docente va a ser lo que se le conoce como facilitador. También tenemos la parte de las rúbricas para cada clase. Agradecidote mucho y bienvenido a este proyecto. Nuestro proyecto. Gracias. 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 Gracias.